Música Lo primero que viene, no vas a cruzar la puta En dos o tres de mierdas, en dos o tres de las niñas Estumba, jurela, 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 jurela Cometiando con sus labios, que es la pasión eterna Pero la mujer hermosa, que veía que era su lupa Acerqué y le dije hola, voy a gritar de una copa Ella limpó el cantinero, un champaña por favor Y yo dije a ver el tequila, pero que se adecuó Ella llevaba de las meras, eso bien recuerdo yo No le dije bailamos, no claro por qué no Su cuerpo pegado el mío, la sangre del otro Y después de dos canciones, la boca del sur No le dije hola, voy a gritar de una copa Y volaron licencia, su cuerpo al de mi cielo El sonido como peor, sus cuerpos se llenaron Y si no vas a dar los negras, la fuerza nos llenaron Desperté como el asnore, se quedó ese marchón Solo hay en sus medias negras, me dejó el amor La luz que no ocurre, yo quiero un caballón Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llenaron ¡No!